Tenemos una banda que se llama Petardo Traen acá su disco que van a presentarnos también Estamos cumpliendo 25 años aquí en Radio Chopo Con una firma de autógrafos que fue precisamente el tercer sábado de 1988 Entonces 25 años de esa firma de autógrafos aquí Y ahora ya con los conciertos Pues iniciamos este día con el grupo Petardo Muchas gracias ¿Cómo están banda chingón? Estamos Petardo, esta es la primera rola, se llama Maldita Sea ¡No! 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 Son ellas hijas de la chingada, que desgraciadamente andan con un cabrón que no las pela, un güey que no las respeta, un hijo de puta sin huevos, esto es para ella, esto es para que genere conciencia y despierte, y se den cuenta que un güey que no las pela, un güey que las maltrata, es un hijo de puta que no vale la pena, venga esto a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente rola está dedicada para todos aquellos tenemos una ideología muy firme una ideología muy chingona y despecialmente los medios o los padres de los vecinos, no los míos se le pasan diciendo que somos una boda de revoltosos y su puta siendo que no conocen el trasfondo de las cosas esto es para todos aquellos No se sea abierta esa revolución. 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 No, pero se lo brindamos a todos ustedes con cariño. No se sea abierta esa revolución. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!